Música Me encanta estar con Claudia Cunce porque además, mirá, se me trae con la... Se me viene con las hojas de otoño. Con las hojas de mi casa, del jardín. Tan bárbaras. Sí. Y es que hay que juntar hojas de otoño. Claro, estamos en una etapa ideal para juntar hojas divinas, de plátano, de liquidámbar. ¿Viste esa hoja que es amarilla, roja, naranja? Todos los árboles que nos rodean en las plazas. Pero además, para que te quede tan chatita, ¿cómo haces? No, están arborizadas. ¿Comunes? Este papel común, el que se usa de albacén para el fiembre, que se llama estraza ese papel. Se pone un papel, arriba, otro abajo, la hoja, diario arriba, diario abajo y el código civil o algún libro. Y se va cambiando los papeles cada dos o tres días para que queden para siempre, para que no tengan humedad, para que te duren. Bueno, miren el cuadro. Este es un otoño, como decíamos con Claudia, más colorido. Claro, porque el otro día estaba en mi casa y dije, es divino cuando se empiezan a poner los árboles que están en el jardín de estos colores. Pero el día era espectacular, era un día celeste con un cielo. No todo es gris en el otoño, ni todo es tan amarronado. Al contrario, hay días divinos. Entonces, un poco fue esa la idea. Y vamos a usar los productos de Alba, vamos a contar qué es lo que vamos a usar hoy. Bueno, vamos a trabajar, todo el cuadro está hecho con óleo, pero yo me tomé la atribución de dar una base liviana en acrílico para que el paso que viene después en óleo sea más fácil. O sea, que esto es lo que tienen que saber, que pueden dar al bastidor una base en acrílico y después trabajar en óleo. Para hacer esta obra, junté hojas secas y las dispongo sobre un bastidor fibrofácil o sobre la superficie que nosotros querramos utilizar. Lo que hice fue pegarlas con cinta de enmascarar, armé una composición con hojas más grandes, con hojas más chicas, las pego y luego di una base de acrílico color celeste a todo el bastidor o a toda la superficie. Vamos a armarlo con blanco y color cian. Bueno, preparo un color celeste claro y con un rodillo de goma espuma voy a dar una mano liviana a toda la superficie. Esto sirve de apoyo al trabajo posterior que es en óleo. En este caso, al tener un color celeste es más fácil, doy menos manos de óleo, que es lo que voy a trabajar de mejor manera, con mayor cantidad de luces y sombras. Esta es toda la superficie celeste, completo, retiro, me quedan todas las siluetas, no necesitamos dibujar y vamos a despegar ahí. Y por último, con un pincel, puede ser un color vainilla, puede ser un color blanco antiguo, repaso y doy una base muy liviana a todas las hojas. Vamos a comenzar por estas hojas pequeñas, algunas amarillas, algunas anaranjadas y algunas con algo de rojo. Vamos a la paleta. Acá las puse en orden, desde el amarillo más claro hacia el carmín más profundo. La verdad, no se pueden mirar. Voy directamente con un pincel de pelo, bueno, corto, si es posible pelo de Marta, y toco zonas de luz con el color más claro. Toco, toco, no esfumo, paso a otro amarillo, no integro, solamente sumo manchitas, sumamos manchas. Seguimos con el mismo pincel y con la otra esquina. Estoy yendo desde las zonas más claras hacia las zonas más oscuras. Vamos a hacer una hoja roja. En ese caso, parto como color de luz de un anaranjado. Yo no estoy mirando exactamente lo que hice en el mío, porque pinto libremente. Cuando se acaba la pintura, estiro, 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 estiro. Y ahí sí paso al rojo de cadmio. Toco, siempre al lado, no arriba. Es importante involucrar los colores, pero no perder la identidad de todos los colores que puse. Hay muchos colores y no pongo uno arriba. Los voy poniendo al lado. Y voy a pasar a un muy carmín, que en este caso es laca carminada, que es divino, oscuro, perfecto, para hacer esa enredadera divina que se pone roja, 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 que se llama Ampelopsis, que las habrán visto en otoño, son espectaculares. Integro, integro los colores, no los mezclo, no uso MOP, solo integro colores. Una vez que hice un sector de hojas amarillas, naranjas, rojizas, con otro pincel, vamos a pasar a integrar el fondo a las hojas. Es necesario, en el mismo momento que hacemos las hojas, ir haciendo el fondo. Con blanco, algo de titanato turquesa. ¿Por qué? Porque no necesito que haya una línea dura, no me gusta que no quede integrado. Ahora lo estoy aproximando al lado, al lado. Y de vez en cuando, voy manchando el pincel con titanato amarillo, de manera de crear estos verdes, en ocasiones más claros, en ocasiones más oscuros. Trabajo libremente, y ahora voy a pasar a integrar la hoja con el fondo. Con un pincel completamente limpio, uno, 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 sin ir hacia un lado y hacia el otro. Esto me crea un efecto de fumado, digamos, pero no demasiado, y tampoco me queda el diseño recortado. Una vez que hice las hojas naranjas, amarillas y rojas, decidí involucrar el fondo hacia estas hojas importantes. ¿Para qué? Para bajar un poquito la tensión del color. Es decir, vuelvo acá a mi pintura. Con un fondo fresco, recién hecho, empiezo a involucrar los mismos colores del fondo, blanco y titanato turquesa, en la hoja. Generalmente hice esto con las de plátano, que son hojas grandes. Primero, solamente las pinté blanco y turquesa. Le vamos dando movimientos. El movimiento del pincel, como lo vengo trabajando, está bueno. No son pinceladas, no pinto de esta manera. Trabajo, digamos, algo en forma impresionista. Una vez que involucro el fondo en la hoja, del mismo color, no me importan los bordes aquí, decido sacarla de alguna manera más, voy a agregar primero algo de blanco, con un poquito de amarillo, de titanato amarillo, porque el turquesa y el amarillo me van a dar apenas un tono verdoso. Tampoco en toda la hoja, pero está bueno ir sacando apenas determinadas partes de la silueta con un toque de este color amarillo, suave. Lo trabajo, puedo crear zonas más verdosas, libremente, libremente, y no quiero bordes, no quiero bordes. Quiero que todo se involucre con todo. Está bueno trabajar en húmedo. Si uno no tiene tiempo en el mismo día de hacer todo, es importante hacer solo un sector y después continuar. No pintar todo el fondo y luego pintar las hojas, porque si no, de esa manera quedaría recortado, queda duro y no queda tan agradable a la vista. Esto lo podemos seguir trabajando. Me gustó hacer estas hojas, que no son reales, por supuesto, pero bajan un poquito la intensidad de tanto color cálido. Y por último, decidí hacer algunas ramas en los tres colores tierras. Esto lo hice en estos últimos minutos. Conclusión, podemos trabajar todo de una mano, porque tenemos una base de acrílico que recibe muy bien la capa de óleo. Me encantó el paso a paso, Clau. Además, es muy atractivo el tema de las hojas. Además, los formatos de las hojas. Es que no necesitan un dibujo, nada. Van a salir a buscar las hojas que tienen y todo el mundo lo puede hacer de otra manera. Y todo el mundo lo puede hacer para las que arrancan a pintar. Claro, el modelo está en la naturaleza, obviamente. Exactamente. Así que Claudia, un placer. La verdad que Claudia está preparando tips, clases, espectaculares con Alba. Sí, un montón de cosas con Alba para este año. Y además también tienen en YouTube todos los videos. Un montón de cosas. Para repasar, para hacer. Para aprenderlo. Me dicen que los miran varias veces, así les queda y lo pueden hacer. Para, los miran, para, los miran. Claudita, me encantó. Vale, hasta la próxima. ¿Te gustó el lugar? Divino, aparte de toda la gente amorosa, la gente muy amorosa con nosotros. La gente mirando. Maravillosa. Así que seguimos, no te vayas. ¡Gracias!